El motocross se convirtió en una de las atracciones deportivas más vistosas de la Feria de Manizales. Allí se reunieron los mejores pilotos del país que deleitaron al público con sus piruetas. La mañana en Manizales fue perfecta para la emocionante válida de motocross Feria de Manizales, que se vivió de principio a fin con vértigo y velocidad pura. Producir de motores, pista seca con mucho polvo, música y gran asistencia de público, hicieron parte de un espectáculo donde los futuros campeones nacionales y latinoamericanos hicieron la mejor demostración de pericia y arrojo durante la competencia. Salir las primeras vueltas duro, por si pasa algún inconveniente y fue lo que sucedió, que se me soltó el timón y pude terminar y pude ganar. La prueba cumplió con 14 mangas en las categorías 50, 65, 80, 100 y 200 centímetros cúbicos, novatos open y expertos. Los aficionados fueron los que más disfrutaron. Es una actividad que genera demasiada adrenalina y eso impacta a toda la gente que viene a ver el evento como tal. En la competencia participaron motocrossistas de Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y el eje cafetero.